Longas noches del invierno, más sentada y en el minder, buscamos todas las canticas y las lindas cosas y chicas, le llamo. La niña, la niña, me dormía, con su chema me recordó, sus canticas y las lindas cosas y chicas, y las lindas cosas y chicas, le llamo. Cada noche de Shabbat, yo recuerdo de mi donna. Shabbat shalom.